y actualmente es coordinador del... ¿Cómo le llamaste Yoshida? Ya se me dio el nombre. Es la unidad especializada en percepción remota satelital. Así es. Aquí está abajo escrito en la presentación. Ajá, y dentro de sus muchas actividades, pues es uno de los elementos proactivos, superactivo del programa mexicano del carbono, que bueno, lamentablemente este consorcio ha tenido pérdidas humanas muy lamentables de gente muy destacada y pues más reciente del doctor Aguirre Baena. Entonces creo que ahí Yoshida va a tener mucho que apoyar a este grupo, a este consorcio del carbono mexicano. Pero bueno, sin más perámbulos, adelante Yoshida. con tu presentación y pues muchísimas gracias. Les voy a pedir que apaguen sus cámaras y sus micrófonos, por favor, a todos los presentes, excepto el invitado. Adelante Yoshida. Agradezco, Alberto, la consideración de invitarme a compartir con ustedes algo de lo que hemos hecho, de lo poco que hemos hecho acá en Nayarit. Ya saben que la oceanografía ha sido parte de mi formación académica desde que llegué a México. Inicialmente en oceanografía oceánica, ¿no? De Mar Azul. Afortunadamente pude trabajar con Gilberto Gagiola en el programa MicoCal durante muchos años y posteriormente en el programa Procomex con Emilio Beyer, ¿no? Entonces mi formación de fondo inicial era oceánica. Pero lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es algo que hicimos en las costas de Nayarit, totalmente costero, ¿no? Esto es el producto de una investigación que se hizo hace un par de años, que ya está publicado y quiero compartir con ustedes lo que aprendimos en esta parte de México. Entonces el título de la presentación es Versa sobre la variabilidad estacional de la biomasa fitoplancton o clorofila satelital en la costa de Nayarit. Acá están mis datos, mi correo institucional y como decía Alberto, estoy como coordinador de la unidad especializada en percepción remota satelital en el Centro Nayarit de Innovación y Transferencia de Tecnología, que es un instituto de la universidad. Para ponernos en contexto, voy a hablar de cosas que todos ya manejan con... muy bien, ¿no? No les voy a decir nada nuevo, pero es para poner en contexto de la plática, es que llevamos... a nivel global seguimos con esta tendencia que ya no podemos detener, que es un incremento de CO2 en la atmósfera. Esta gráfica la tomé ayer en la noche de la serie temporal del Mauna Loa que distribuye la NOA gratuitamente, ¿no? Entonces, como podemos ver, está la tendencia a largo periodo sigue en aumento, no han habido cambios al respecto y las consecuencias que esto trae a nivel global y a nivel oceánico pues están atribuidas a lo que le llamamos calentamiento global o cambio climático, que no es parte de... no voy a entrar en discusión de si esto es o no así, solamente es plantear el contexto, ¿no? Otra de las consecuencias ha sido el calentamiento progresivo del promedio de la temperatura en la Tierra, este es el índice Loti de febrero de este año, este índice también lo proporciona la NOA, por supuesto, y me está entregando que para este mes hay un valor de 0.67 grados centígrados por arriba de la media histórica que se calcula con los datos de 1951 a 1980, ¿no? Bueno, este índice, por lo menos de lo que yo he visto de los últimos tres años mensualmente, sigue incrementándose, siempre mostrando anomalías positivas, pero lo que me llama mucho la atención es que a pesar de que la media global sigue en valores por arriba de la media con anomalías positivas, el tema está que regionalmente existen zonas en donde hay incrementos mayores y algunos valores por debajo. En este caso, parte de América del Norte y México tiene valores con anomalías negativas, o sea, lo que está evidenciando que este fenómeno de calentamiento global tiene variabilidad regional muy importante que debemos de considerar. Algo que Rubén Lara se ha encargado de platicar mucho son de los efectos del calentamiento en los océanos, ¿no? Y de los temas que se han tratado, son tres variables las que más se manejan. Una es el oxígeno, esta es una imagen de un paper de Kamikonsky que nos muestra la concentración de oxígeno a 300 metros y se ve evidencia, algo que ya sabemos todos, que en el Pacífico Tropical, que abarca desde las costas de México hasta el norte de Chile, existe una extensa zona mínima de oxígeno con concentraciones que rayan en la hipoxia, ¿no? En este caso estamos hablando de valores del orden de 0.2 ml por litro. Y este es el núcleo de la zona mínima de oxígeno. Nosotros sabemos, por estudio que ya hemos realizado, que en las costas de México el límite superior de la zona mínima de oxígeno se extiende hasta 80, 50 metros de profundidad, es muy somero, ¿no? Y se está acercando mucho a la costa. Esa parte ya tenemos evidencia de ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero a nivel global lo que se está manejando es que estas zonas mínimas de oxígeno se están expandiendo laritudinalmente y más hacia la superficie. Otro de los temas que se maneja mucho es esta gráfica que también es icónica, es el flujo de CO2 que publicó Takahashi. Donde muestra que también ahí el océano puede actuar como sumidero de CO2 o como fuente, ¿no? Pero toda la parte del Pacífico Tropical frente a las costas de América están actuando básicamente como una fuente de CO2. Lo cual es preocupante debido a que el clima del planeta se maneja por el balance que tiene el océano. Y pues nosotros tenemos uno de los especialistas que es Martín Hernández Ayón, que es especialista en el tema de pH y esta es otra de las gráficas icónicas que están manejándose que son los cambios de pH del océano y pues de una manera muy... la publicidad, por decirlo así, científica, la maneja como acidificación del océano, ¿no? Cuando en realidad es un descenso, pérdida de basicidad. Eso es a nivel global. Y en cuanto a la temperatura, sabemos que el océano está respondiendo de manera bastante variada. Y después estoy poniendo uno de los ejemplos que se publicó en el 2015 que abarca la alberca cálida del Atlántico, en donde este autor demuestra que los límites, la cobertura... Está muy interesante el análisis porque él habla de la cobertura espacial de la alberca, no de la temperatura que aumenta. Entonces en ese trabajo él demuestra que la amplitud de la alberca cálida está aumentando a lo largo del tiempo y acá presenta la gráfica que es incremento del área en kilómetros cuadrados de esta alberca cálida, ¿no? O sea, para los oceanos es bastante más complejo. Bueno, eso es el contexto general de cómo están las cosas. No es un panorama muy alentador, pero es la realidad y tenemos que asumirla, ¿no? Y como saben, la gente que me conoce y los que no me conocen, mi formación está orientada hacia la respuesta del fitoplancton a diversos procesos oceanográficos y a mí me encanta iniciar dándole el realce a cuál es el rol que el fitoplancton juega a nivel de la biosfera, ¿no? Sabemos que la fotosíntesis es un proceso clave a nivel global, tanto para la parte continental como para la parte marina. Es el proceso que sustenta la vida en el planeta, el balance químico del planeta está ligado a la fotosíntesis y como muestra esta caricatura, pues en los océanos la fotosíntesis ocurre en una pequeña capa superficial que conocemos como zona eufótica que puede ir desde alguna decena de metros en las zonas costeras hasta unos 200 metros en los mares más oligotróficos, pero en general es una capa bastante pequeña considerando que el océano tiene en promedio cuatro kilómetros de profundidad. Entonces, en general, hablemos que el fitoplancton es uno de los... El rol ecológico del fitoplancton es sustentar casi todos los ecosistemas acuáticos. Otro aspecto muy importante es que proporciona casi la mitad del oxígeno del planeta y evidentemente que tiene un impacto directo en las pesquerías y eso lo vincula hacia la parte productiva que es la que más le interesa a la sociedad. Para nosotros sabemos que son indicadores oceanográficos muy importantes debido a que responden a la mayoría de los procesos dinámicos de distintas escalas y a los procesos químicos. Hay una respuesta casi inmediata que nos permite ir virando y entendiendo cómo funciona el océano. Y como comenté al principio de las características pues básicamente controlan el clima del planeta debido a que proporcionan un ambiente oxidativo y fueron los responsables de cambiar la química a nivel geológico. Pero bueno, ¿cuál es lo que sucede con el fitoplancton a nivel general? Esta es una publicación ya viejita, es del 2006. el BRF lo que hace es un estudio global y evidencia que la tasa de fijación de carbono o productividad primaria en los grandes ecosistemas tropicales que vendrían siendo esta parte del centro pacífico tropical tenían una tendencia al descenso. Posteriormente, en esta, perdón, en esta otra diapositiva de mar que en el 2009 hace un análisis de biomasa del fitoplancton a largo periodo estos son anomalías también y evidencia que las zonas costeras están respondiendo de una forma distinta a las zonas oceánicas tenemos que considerarlo como situaciones diferentes. Entonces, quisiera compartir esta animación que junta datos SeaWeave y MODIS hasta el 2015 son mensuales y es una muy buena síntesis que nos permite darnos una idea de qué está sucediendo con la producción de biomasa del fitoplancton en los mares y costas de México. Sabemos que México tiene una compleja ecología en la parte oceánica y costera debido a su alta diversidad pero esto el común denominador de todo esto es que las zonas costeras como ya bien se sabe son las más productivas. Si bien es cierto las áreas oceánicas son en extensión importante pues son muy extensas en comparación con las zonas costeras pero la intensidad de los procesos costeros son muchos órdenes de magnitud por arriba y lo otro el desafío de las zonas costeras es que se van mezclando demasiados procesos que lo hacen muy complejo o sea tenemos el efecto de la marea el efecto de mezcla con el continente por influencia de ríos etc. ¿no? Entonces nosotros estamos en esta región que está aquí en el Pacífico la parte tropical en esta pequeña cerca de Vallarta y estamos en un límite oceanográfico muy interesante estamos en la entrada de la boca del Golfo de California y en una zona muy dinámica acá es una región de desprendimiento de remolinos de meso escala muy importante y además que es una transición entre lo que es el ecosistema frío que proporciona la corriente de California y todo lo que es el ecosistema cálido que proporciona la parte pacífico tropical ¿no? Entonces estamos en una región de transición muy interesante y como les decía lo que el objetivo de la presentación del día de hoy es compartir con ustedes algo que ya publicamos el año pasado y que tiene que ver con el entendimiento del comportamiento de la concentración de clorofila o de la biomasa del fitoplancton dentro de la escala estacional debido a que todavía hay muchos de los procesos que desconocemos y queremos necesitamos pues seguir entendiendo bien el comportamiento del fitoplancton antes de largarnos a hacer análisis de largo periodo ¿no? Entonces para centrarnos ya en el área de estudio esta es la plataforma continental de Nayarit acá está en el mapa espero que en el recuadro rojo es el área de estudio la costa de Nayarit se caracteriza por tener una amplia plataforma continental que se extiende hasta las Islas Marías son casi 100 kilómetros en donde es muy somera estamos hablando de que va desde de 0 metros de la costa hasta se extiende como 50 kilómetros a 50 metros y después 200 o 300 metros hasta el borde de la plataforma continental entonces eso hace que el efecto de fondo sea muy importante y haga más complejo el asunto de entender los cambios yo acá estoy compartiendo con ustedes una animación de la temperatura superficial del mar es una animación diaria de los datos del 2017 para evidenciar con estos datos del GHR SST que son de un kilómetro de resolución permite ver la dinámica de los procesos de meso escala muy claramente los remolinos como se ven pero lo que más me interesa destacar aquí es el hecho que encontramos una zona de transición del agua del régimen frío que genera la influencia de la corriente de California con la parte tropical entonces podemos ver que Nayarit se encuentra en una región clave digamos porque tiene la influencia a veces muy fuerte de la región cálida y también tiene influencia fría entonces es un límite que constantemente se está desplazando y junto con el hecho que la parte continental es muy importante puesto que en esta región de acá del continente de México existe una serie de ríos que descargan sus aguas muy continuamente particularmente por el tipo de clima el clima de esta región del Pacífico perdón de la región del continente de México es un clima subtropical húmedo entonces eso significa que tiene precipitaciones en periodos de verano fuertes descargas de los ríos en esas épocas del año entonces eso es interesante debido a que por el tamaño de México hay un gradiente latitudinal y un gradiente de climas continentales que va cambiando y la zona costera lo percibe me refiero a la parte del fitoplancto de los datos que nosotros utilizamos utilizamos fuentes de datos satelitales de varios pero el que más me interesa destacar aquí es el de clorofila la biomasa del fitoplancton la utilizamos con datos de nivel L2 estos datos nos permiten tener información diaria de un kilómetro de resolución de los sensores ACUA y TERRA MODIS del sensor MODIS en ACUA y TERRA que nos permite hacer una serie temporal desde el 2003 al 2019 estos datos se procesaron a nivel mensual y la forma de descargar estas son escenas en el caso de los datos de L2 para poder generar la información de un kilómetro se tienen que descargar las escenas lo cual lo hace tremendamente laborioso este asunto hay que identificar los polígonos de las escenas en donde está enmarcada el área de estudio en este caso la costa de Nayarit está en este polígono y hay que descargar todas las escenas de ambos sensores para empezar a hacer los compuestos se hizo a través de programación en forma automática la descarga y luego las correcciones espaciales y se generan las series temporales y los promedios mensuales luego las otras variables se utilizó también la temperatura superficial del mar de un kilómetro que la proporciona la JPL que es la GHR-SST también utilizamos el esfuerzo del viento como otra de las variables y hicimos el uso de los datos de Conagua de precipitación de las estaciones meteorológicas que están en el estado de Nayarit bueno como bien dice el título el principal interés era centrarnos dentro de la escala dentro de un año cómo se comporta el fitoplancton dentro de un año dentro de la escala estacional entonces acá se hizo la media climatológica de los meses de enero a diciembre con la serie temporal 2003-2019 y como podemos ver el comportamiento del área de estudio tiene un marcado cambio en invierno enero, febrero, marzo digamos existe como mayor actividad en la plataforma a concentraciones más altas de clorofila y cuando pasamos a la época de verano esto ya se se deprime o baja la concentración bastante lo que es julio, agosto septiembre, octubre noviembre verano digamos verano-otoño las concentraciones están bajas sin embargo nos llamó mucho la atención este dato en agosto y septiembre que se ve que algo sucede en la costa de Nayarit que mantiene valores altos de concentración de clorofila lo cual nosotros no estábamos acostumbrados a evidenciarlo podemos ver que la franja costera los primeros 20 kilómetros durante todo el año se mantiene con muy alta concentración bueno eso se entiende por el efecto de la poca profundidad y los procesos de turbulencia que se generan por distintos fenómenos pero esa extensión que ya va un poco más allá que se extiende 50-60 kilómetros ya es producto de algo o sea estas imágenes son el promedio de los 15 años que se trabajaron o 16 años entonces hay una señal que es permanente en ese promedio lo suficientemente fuerte para evidenciarse entonces nos está diciendo que algo está sucediendo en el periodo cálido cuando nosotros hacemos cuando se hizo la toma de los datos se tomó una franja de 10 kilómetros pegado a la costa los datos de un kilómetro nos permiten hacer ese tipo de análisis puesto que hay píxeles suficientes y cuando se toman toda la franja costera y se promedia y se hace la serie temporal se puede ver que hay una variabilidad muy alta es difícil poder decir qué sucede porque no hay una constante la única constante es el cambio y la concentración de clorofila si lo evidencia los valores son bastante más altos de lo que acostumbraba yo ver en zonas oceánicas estos valores estamos hablando que van desde 2 hasta 15 miligramos por metro cúbico lo cual es una cantidad tremenda pero lo que estamos analizando acá es el comportamiento entonces en estos patrones pues no se alcanzaba a distinguir más que grandes variaciones que si lo comparamos con otros ecosistemas particularmente oceánicos aquí estoy tomando como ejemplo esta región de aquí del Golfo de México que es la parte central del Golfo en donde la estacionalidad es muy marcada se extrae se hace un ajuste armónico del ciclo estacional y además se extrae el valor observado de todas áreas y se ve como se ajusta muy bien a un ciclo estacional ciclo anual perdón la concentración de clorofila demasiado bien claro que las concentraciones son bajísimas estamos hablando de que en el centro del Golfo de California perdón del Golfo de México la variación va de 0.2 a 0.1 o sea es muy bajo pero así son las zonas oceánicas pero el comportamiento es muy claro hay un ciclo anual muy muy marcado entonces para poder entender cómo se comporta clorofila la imagen de la climatología ya nos decía que en invierno había una alta producción en la zona costera y en verano en agosto se volvía a producir un aumento mientras que el resto del verano se mantenía abajo entonces tenía tiene que haber una estacionalidad entonces lo que se hizo fue generar estos diagramas con Müller por los primeros 10 kilómetros de la costa y a lo largo del gradiente costero del dominio estudio desde el 2003 hasta el 2019 y se puede ver que si hay bandas muy marcadas de alta concentración de clorofila y van acompañados de descensos pero son tan altas las concentraciones que no se alcanza a ver pero si se ve que hay fenómenos interanuales pero eso todavía no es parte del interés de este trabajo y acá destaca Bahía Matanchén que se ve como un permanente alta concentración porque es una bahía que está ubicada en un rinconcito de Nayarit y queda protegida y siempre con altas concentraciones de clorofila eso se puede analizar como una historia aparte entonces cuando se hace el promedio de todo el gradiente latitudinal en ese punto nos genera la gráfica que les mostré hace un rato donde podemos ver la magnitud de los cambios y como que pareciera que no hay un patrón muy claro o evidenciable entonces lo que procedió fue a generar los grandes promedios entonces de ese diagrama de J. Miller de la serie temporal se sintetizó en esta climatología o sea se promediaron todos los enero todos los febreros para todo el gradiente y ya se limpió un poco más la figura en el sentido de decir a ver aquí encontramos un periodo de invierno con altas concentraciones pasando por un pequeño descenso para llegar a un periodo en agosto donde sube mucho la concentración de clorofila lo cual nos llamó muchísimo la atención y generamos el promedio la imagen promediosa de toda la serie del gradiente hicimos el promedio latitudinal para ponerlo en esta gráfica mucho más sencilla y hasta que nos aclaró cómo está el asunto entonces esta imagen sintetiza el promedio de este diagrama con Müllet es digamos la media climatológica de toda la franja de 10 kilómetros de la costa y podemos ver cómo se ve con mucho más claridad que se genera un máximo de clorofila en el inicio de primavera un descenso hacia el inicio del verano y de nuevo hacia el digamos agosto sigue siendo muy cálido por acá hay un aumento todavía mucho mayor de la concentración de clorofila en la zona costera y eso nos permitió ya entender un poco más la imagen de la media climatológica que decía entonces para estar seguro de que este no es un artefacto matemático de sumas y restas se hizo el mismo análisis a través de funciones empíricas ortogonales en donde se considera ya el dominio completo este es el resultado de los feos de clorofila para todo el dominio y el primer modo nos arrojó un valor muy interesante o sea el primer modo nos está dando un 70% de la variancia explicada y la serie temporal del primer modo también presenta una alta variabilidad digamos no se ve claramente un patrón pero cuando se hace el promedio climatológico de la serie temporal que arroja el primer modo se puede evidenciar de nuevo claramente los dos los dos momentos en los cuales clorofila aumenta en el dominio de estudio su concentración de nuevo en primavera hay un aumento lo cual podemos entender con mucha facilidad porque primavera el modelo de producción primaria de las zonas oceánicas el spring bloom digamos que todos conocemos cuál es para latitudes intermedias opera por la influencia del viento y los flujos verticales de nutrientes y la profundidad de la capa de mezcla y entonces teníamos una idea del más o menos lo que está sucediendo aquí pero el aumento en agosto que es un aumento muy por arriba de lo que sucede en primavera ese ya no era de nuestro entendimiento debido a las características de la plataforma continental entonces pero ya está claro o sea que esto no es un artefacto de las sumas y restas de las climatologías ¿no? entonces nos fuimos a ver el comportamiento de la temperatura las costas de Nayarit como les dije es una zona cálida las temperaturas siempre son cálidas siempre es caliente estamos hablando que va desde desde 20 grados 23 grados hasta 30 grados la temperatura típica por aquí bueno igual que en La Paz ¿no? ya siempre es caliente pero dentro de eso ahí está el periodo claramente de invierno en donde es un poco más frío y un periodo de verano que cae en julio agosto septiembre justo en agosto en donde se encuentran las concentraciones más altas de biomasa de fitoplancton se encuentra el periodo más caliente y como todos podemos saber que cuando aumenta la temperatura superficial aumenta la estratificación de la columna de agua y esto genera una fuerte capa de separación de los nutrientes en la superficie la zona ufótica se calienta y la parte que está por debajo de la capa de mezcla o por debajo de la zona ufótica pues hay un gradiente de temperatura lo suficientemente fuerte para evitar el flujo vertical de nutrientes ¿no? entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué está pasando aquí? porque si tenemos que hay una estratificación de la columna de agua y esto impide el flujo nutriente pues ¿de dónde vienen los nutrientes? el otro componente importante es el efecto del viento esto es el estrés del viento que vemos que a pesar de que es una región donde no hay vientos dominantes muy fuertes existen un patrón estacional esta también es la climatología de los datos del estrés del viento y vemos que hay un periodo donde sí corren vientos favorables digamos a condiciones de subgencia perpendiculares a la costa en enero febrero marzo pero en el periodo cálido el viento es nulo en julio agosto septiembre no corre nada de viento en el promedio entonces bajo una condición oceanográfica donde no hay influencia del viento con una capa de mezcla totalmente caliente y estratificada pues la situación del incremento de la concentración de clorofila no puede ser por un efecto oceanográfico en esa región entonces nos quedaba estudiar el siguiente componente que es la influencia de la parte continental y dentro de esa influencia de la parte continental pues nosotros lo que hicimos fue promediar todas las esto es precipitación promediar las estaciones meteorológicas que están en en el estado de Nayarit ese es el promedio y bueno esto no es nuevo no se sabe que el el régimen climático de Nayarit es subtropical significa que llueve en los periodos de verano y esto es para evidenciar eso o sea que junio, agosto junio, julio, agosto y septiembre son los meses en que más llueve y realmente es torrenciar la cantidad de agua que cae a mí que yo estoy viviendo tantos años en Ensenada y me movía entre Ensenada y La Paz llego a Nayarit y me encuentro con lluvias torrenciales en una tarde se inunda todo y a las media hora ya está todo seco es increíble entonces esa agua no solo percola sino esa agua alimenta todos los ríos tenemos cerca de 15 ríos y acá está el caudal esos son los datos de caudal de los ríos que existen lamentablemente los datos de caudal no son tan continuos como quisiéramos pero por lo menos pudimos rescatar estos cuatro o cinco ríos que nos muestran un total la línea negra es el total y la variabilidad que nos muestran que el caudal de los ríos es mucho más intenso en los meses de verano agosto septiembre entonces eso nos da inmediatamente una señal de la influencia continental sobre la producción primaria sobre los productores primarios sobre el fitoplancton en la zona costera esto lo pongo aquí porque es parte de lo que yo entendía yo entendía que como me había formado en zonas oceánicas que el régimen de producción del fitoplancton estaba muy muy ligado al flujo vertical de nutrientes y eso está controlado por remolinos de meso escala submeso escala y eventos de esa naturaleza que modificaban pues a través de la circulación modificaban el flujo vertical acá tenemos algunos ejemplos clásicos de los libros y para México en esta animación que tenemos acá de nivel del mar podemos ver que hay una serie de remolinos o sea el mar además de la estacionalidad está lleno de remolinos de meso escala que van jugando con la profundidad de la pinoclina y yo así lo entendía sin embargo en las zonas costeras la historia de flujo vertical cambia un poco por el componente horizontal proporcionado por la interacción con el continente entonces si nosotros vemos un poco lo que pasa en la zona continental estoy tomando una imagen de un ecosistema muy importante que es parte de la reserva natural de marismas nacionales que es la laguna de agua brava esto es enorme tiene un canal que desemboca y como pueden ver esta es una imagen de lanza del 2017 existe un aporte de partículas de sedimentos a través de estos cuerpos de agua hacia la costa enorme esos sedimentos están ricos en nutrientes y su contribución es sumamente importante normalmente nosotros en la zona costera es difícil porque la influencia es muy alta acá hay otra imagen de este sentinel 2 del 2019 es el mismo cuerpo de agua y podemos evidenciar cómo está la influencia la pluma del río o la pluma de bueno esto no es un río la pluma que se descarga aquí es muy evidente y tiene una influencia muy grande estamos hablando de 10-20 kilómetros se puede llegar a extender hasta 50 kilómetros de la costa todavía como una pluma muy consolidada entonces era evidente que a través de los 15 ríos que existen en la plataforma en la costa de Nayarit que pertenecen a distintas cuencas hidrológicas de la región van recabando agua continental rica en nutrientes puesto que además son zonas de cultivos importantes o sea es agua que viene súper saturada de nutrientes y es entregada a la costa y el fitoplancton está respondiendo en un sistema que nosotros estamos ya evidenciando aquí dentro del régimen estacional o sea tenemos un comportamiento muy marcado del promedio de largo periodo en donde el primer máximo de clorofila que se da en primavera verano esto tiene que ver con la parte hidrográfica la influencia del viento que vendría siendo el mecanismo que estaría promoviendo la turbulencia y el efecto costero aumentando la biomasa pero tenemos un segundo máximo muy muy importante en agosto producto de la influencia continental entonces en la parte costera la contribución de los ríos es sumamente importante las consecuencias ecológicas de estas son tremendas porque toda la zona costera funciona como áreas de cuál es la palabra todas las especies marinas van a desovar en las zonas costeras todas las bocas de los ríos son utilizadas como zonas de nido donde son refugios para las especies marinas entonces la importancia de la contribución del continente es muy alta puesto que estos nutrientes están permitiendo mantener estos ecosistemas esto es preocupante debido al uso del agua de Atulce a través de las presas de las represas que modifican los caudales de los ríos o sea acá hay un tema muy profundo que había sido analizado siempre desde el punto de vista de la gente que trabaja en tierra ¿no? ¿qué sucede con poner presas para obtener energía eléctrica ¿no? y se analizaba la influencia del cambio de uso de suelo se analizaba la influencia de los ecosistemas como los marismas nacionales pero no se había puesto en la mesa la importancia de la producción costera ¿no? o sea los recursos costeros que mantienen la economía de pues muchas comunidades mucha gente que vive ahí depende de la riqueza de los ecosistemas costeros ¿no? y estamos evidenciando la importancia de la influencia de los ríos entonces si estamos haciendo un uso muy fuerte y cada vez menor cantidad de agua va a caer en las zonas costeras pues van a afectar este tipo de procesos que demoran miles de años en ajustarse ¿no? entonces esa es la conclusión del trabajo que el régimen estacional de la producción de biomasa el fitoplancton tiene dos componentes uno es el oceanográfico por el régimen de viento proceso de surgencia costera y turbulencia y el otro es por la influencia de la precipitación ¿no? formando este segundo máximo en el tiempo esto nos llevó a seguir estudiando las condiciones oceanográficas de la región es una zona muy interesante y lo que nosotros hemos estado haciendo en un trabajo que espero salga pronto publicado es analizar el dominio ya de las condiciones más oceanográficas ¿no? aquí tenemos la temperatura del mar tenemos el nivel del mar el esfuerzo del viento la velocidad geotrófica entonces se hace todo este análisis a través de funciones de perigo ortogonales para poder ver cuál es el comportamiento sabemos que la temperatura del mar tiene un comportamiento de un ciclo anual muy marcado evidentemente y sabemos el porqué ¿no? los otros también se sabe el comportamiento pero queremos ver cómo están estas condiciones influenciando la zona costera y eso es algo que les contaré ya que lo tengamos resuelto ahora solamente les estoy mostrando esto para para dar evidencia de la continuidad del trabajo entonces pues hasta aquí llega la presentación espero haberlo haber llamado su atención y haber compartido nuestro aprendizaje en esta región que no conocíamos y que llevamos ya siete años de trabajo aquí y pues muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Cepeda este excelente trabajo rico donde evidencia el contraste de humedad de los ecosistemas del noroeste de México como en el que está pues la paz vaya magdalena y el resto del país donde son ecosistemas húmedos que evidentemente es una excelente explicación y bueno esta presentación rica pues es especialmente interesante para los estudiantes que siempre están ebulliendo de ideas por lo que pues abrimos con los estudiantes para las preguntas por favor no se no se no se precipiten para todos bueno mientras los estudiantes se animan este me parece yo quiero comentar este que me parece muy muy interesante la este hallazgo de la influencia costera en la productividad que inclusive es este más alta que la que el forzamiento oceanográfico ¿no? eso también va ligado pues a a los a los aportes de nitrógeno por actividad humana y eventualmente por contaminantes ¿no? que están entrando a los sistemas ese es otro tema muy complicado sí 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 este los estudiantes por favor o en su defecto pues los los investigadores no perdón yo no no pude levantar la mano pero sí tengo una pregunta adelante Fernando ok muy interesante la presentación quisiera saber si digamos para probar la teoría de la exportación energética de los manglares si se podría implementar el mismo el mismo tipo de análisis y las imágenes satelitales etcétera para ver si si en algún momento del año digamos de un sistema de manglar se está exportando se están exportando nutrientes y si eso tiene efecto sobre los pues el el fitoplancton en este caso Fernando un gusto de escucharte mira sí con imágenes satelites sí se puede creo que en realidad la imagen de satelites solamente es de herramienta lo que tú estás planteando es parte de un mecanismo de un proceso mayor y es que si tienes la inquietud hay que entrarle con todo lo que se pueda la ventaja que te permite esto es poder tener cobertura espaciotemporal ahí te tocaría trabajar con dos temas uno es primero evidenciar los cambios dentro de lo que son los manglares o sea se necesitarían imágenes por ejemplo de un índice de vegetación un INDIVI que te esté dando el crecimiento la variabilidad temporal del manglar o algún otro parámetro que se puede que se puede medir desde imágenes satélites mezclado con por la por la cercanía tendría que ser con con algún índice de turbidez o sea el problema de la zona costera que siempre 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 le sacamos es que parte de la señal que evidencia el satélite recuerda que son modelos la clorofila el satélite no mide clorofila mide reflectancia mide intensidad de radianza espectral entonces la clorofila la estima a través de un algoritmo que es el OC4 y es un algoritmo diseñado para aguas caso 1 o sea para aguas oceánicas entonces hay un porcentaje muy importante que es producto de partículas en suspensión o sea el sedimento que confunde digamos al algoritmo y lo confunde con clorofila el algoritmo no lo separa pero el proceso sigue siendo el mismo puede que la magnitud cambie pero el proceso sigue siendo el mismo entonces pero si se pueden utilizar valores de reflectancia de longitudes de 550 o 560 nm específicos para sedimento y tú puedes medir la pluma que sale del manglar su contribución ya más fina o sea hablando de lo que está saliendo del manglar como sedimento porque es lo que sale de ahí o sea sale agua turbia cargadísima decime que el fitoplancton inmediatamente lo va a consumir ¿no? entonces si se puede salar la prueba es así ¿no? ok muchísimas gracias doctor gracias Fernando este en la mano se levanta en el icono de reacciones y estaba el doctor Cervantes que tal vez quiera participar en ese momento y muchas gracias muy muy ilustrativa tu presentación este Yoshiro gracias tengo algunos comentarios y preguntas la primera pregunta que te haría es estamos en una zona subtropical ¿no? ¿cómo esperarías o qué esperabas tú del ciclo estacional del fitoplancton? ¿cómo sería esta distribución temporal para este tipo de zonas? es que como venía yo del prejuicio oceánico ¿no? es que para mí fue era pues el spring bloom típico ¿no? en primavera ya ves el aumento por el esfuerzo del viento y en otoño también ¿no? el inicio del viento también generaba ese quiebre de la pingnoclina era lo que yo esperaba sin embargo cuando me encontré con un régimen de viento nulo o sea en verano aquí no corre nada el viento cero viento pues me saqué mucho de onda ¿no? y luego con el incremento de la temperatura dices oye pero si está la superficie totalmente caliente eso es una barrera de densidad muy fuerte ¿no? entonces no tenía muy claro qué iba a suceder ya hasta que nos pusimos a ver la otra parte ¿no? que era la influencia de sí bueno mi comentario es en ese sentido o sea como bien dices hay que separar la parte costera de la parte oceánica ¿no? si estuviéramos viendo la parte oceánica con tu misma información tendrías otros resultados otro comportamiento esto que estás presentando es para la parte costera y aquí es donde tengo algunas preguntas esta parte son como dices aguas caso 2 así es en las que el efecto de las escorrentías lleva mucha materia orgánica entonces el efecto que tienes de la estimación del fitoplancton por los algoritmos son realmente para aguas caso 1 así es entonces ¿quién te dice que lo que tú estás considerando como clorofila es materia orgánica? claro es sedimento todo lo que está llegando a la costa a través es mucho sedimento si pero la materia las substancias amarillas toda la parte disuelta olvídate de los sedimentos porque los sedimentos pueden aumentar la reflectancia sí claro y es otro es otro es otro problema pero aquí estamos suponiendo que la absorción de materia orgánica es en las longitudes de onda de los 400 bueno se va aumentando conforme disminuimos la longitud de onda es máxima como a los 250 300 nanómetros pero la inquietud es tienen datos del tipo de fitoplancton que está dando este cambio estacional porque me supongo que también la variación del tipo de fitoplancton es distinta estacionalmente nosotros acá lo que tenemos son mediciones de clorofila como le decía a Fernando recién hay que reconocer que el dato que te da de concentración de clorofila del satélite tiene pues hay un error asociado al efecto de todas estas partículas que están en suspensión en la zona costera por eso siempre uno le quitaba un poco el estudio de la zona costera hay que reconocerlo no es todo es clorofila pero por eso no es tanto enfocarse en el dato de clorofila no hay precisión en ello pero sí en el proceso o sea las zonas costeras tienen mucha concentración de clorofila tenemos mediciones en los estuarios de la concentración de clorofila y son altísimas o sea estamos hablando de valores de 10 15 20 milímetros por metro cúbico o sea son toneladas de clorofila que salen en estas aguas que uno las ve y no son verdes estas aguas son aguas color chocolate ¿no? entonces pero el fitoplancton está ahí entre medio metido y las especies pues son variadas aquí el especialista es Oscar Hernández que es egresado allá con ustedes que está con nosotros él podría en ese momento ayudarme a las especies yo nunca he sido muy bueno para la parte de los grupos de fitoplancton pero de las especies que hay yo me estoy concentrando más en la parte de biomasa pero sí como tú dices es totalmente correcto la observación que estás diciendo es por eso que la continuidad de ese trabajo fue hacer el estudio ya de la parte de las partículas no como clorofila nosotros tenemos una siguiente publicación a esta que hace el mismo análisis o no es el mismo análisis sino es el análisis ya de las plumas de los ríos para ver ya la influencia de la pluma del río per se muy bien pues este igual te felicito y me da mucho gusto saludarte hasta luego gusto mío también mi estimado muy bien muchas gracias el doctor sí el doctor Maclovio obeso por favor tiene apagado su micrófono sí buenas tardes doctor buenas tardes podría poner la primera lámina donde está la clorofila que presentó por favor para hacerle un comentario una pregunta más bien sobre eso ¿eres a esa? no donde estaban las meses ah ok esa perfecto me llamó la atención de que de que la última gráfica bueno su conclusión dice que en agosto es donde tiene el mayor valor de clorofila sin embargo si los comparamos con febrero marzo podemos ver que pues si me da la impresión de que sería mayor en eso si tenemos un valor alto en el caso de agosto pero me parece más alto en los meses de invierno ¿a qué cree que se deba eso? claro esa es una cosa que llamaba mucho la atención porque uno al mirarle la figura espacial tiene mucha tiene mucha influencia en el área oceánica porque el dominio de la figura abarca bastante parte oceánica ¿no? entonces cuando vemos esa relación si da la impresión de que esta parte de estos meses enero febrero fueran mayores pues estamos hablando de variaciones del orden de 2 2.5 es bastante alto en general y aquí está como más reducido ¿no? en el espacio está como más más pegado hacia la costa ¿no? entonces esa esa influencia del océano visualmente pareciera que que se la lleva en peso pero cuando hacemos el promedio pues ya el dato que te da es distinto por eso cuando se trabajó en esta figura la que es la que sigue cuando se hizo esta serie temporal este solamente considera el promedio de una banda pegada a la costa ¿no? y eso es lo que se pierde aquí o sea aquí la influencia oceánica el ojo se va por la parte de más más área ¿no? pero nosotros tendríamos que fijarnos en esta banda digamos en esta isolínea que va pegada a la costa que sería más o menos esta que se ve aquí amarilla que fue la que se extrajo se extrajo esa banda como un pequeño filete de 10 kilómetros por 10 pegado a la costa y ya se hizo el promedio de eso para ver ese cambio y es en esa banda en donde es mayor en la parte oceánica no en la parte oceánica como podemos ver es baja la concentración entonces es visual ¿en la imagen de no habrá influencia costera en sus resultados? sí influencia de la costa pues a eso me refiero sí definitivamente definitivamente hay una influencia de la costa lo que comentaba Rafael o sea el hecho de que los datos de clorofila ah bueno pero a ver los primeros los primeros pixeles de la costa fueron fueron quitados ¿no? o sea al usar estos datos de un kilómetro si a eso me refiero nosotros nosotros claro si te fijas aquí ¿cuántos pixeles quitó los no quitamos uno o dos pixeles pegados a la costa es como el primer kilómetro digamos se va removiendo por eso nosotros nos movimos no son los primeros 10 pixeles nos movimos a 10 kilómetros de la costa de distancia y de esa banda sacamos un ancho de 10 kilómetros es una banda paralela a la costa ¿no? no fueron todos los datos o sea si yo tomo de aquí todo lo que es rojo por ejemplo y agarro todo hay pixeles que caen en tierra ¿no? dentro de las lagunas hay pixeles que caen ahí y eso meten un montón de ruido eso se removieron la otra ¿cuánto tiempo tarda en yo no soy biólogo pero ¿cuánto tiempo tarda en fitoplancton en ahora sí que florecer voy a decir así abajo no es correcto después de que le llegan los nutrientes de los ríos porque ahí empieza a llover ¿en qué? ¿en junio ¿no? o en mayo junio julio empieza la lluvia sí ¿cuánto tiempo tarda el fitoplancton en ahora sí que reproducirse? pues las tasas de crecimiento del fitoplancton están del orden de horas a días o sea la respuesta es de un día para otro es muy rápida por eso cuando uno habla del fitoplancton que es un buen indicador oceanográfico es porque la respuesta no es inmediata no es así pero sí es rápida es muy rápida o sea recibe un nutriente un día a dos días las tasas de crecimiento sí muchas gracias pero horas bueno gracias muy amable está muy interesante su plática gracias Maclovio gracias doctor Oveso previo al doctor Nava y al estudiante Mayra hay un chat del doctor Leonardo Tenorio nuestro cátedra en oceanología quien pues no está funcionando el micrófono pero quiere preguntar aún cuando la climatología da información clara de las variaciones estacionales se pierden aspectos de eventos esporádicos se tienen una un diagrama de Hohmuller antes del climatológico nos puede salvar un poco de estos elementos y la pregunta dos es con respecto al viento la alta productividad está relacionada a vientos de surgencias o a los efectos batimétricos de la zona de cabo corrientes vientos o a ambos felicidades y saludos a Yujiro gracias bueno aquí recordar un poquito que las climatologías son los grandes promedios es el gran promedio de todos los generos o todos los febreros y en ese gran promedio se suavizan los datos entonces solamente las señales más dominantes son las que permanecen en el resultado entonces todos los pequeños fenómenos por ejemplo toda la submesoscala desaparece toda gran parte de la mesoscala también desaparece solamente va a quedar registrado aquellos fenómenos que son más dominantes entonces cuando por eso uno analiza a mí me gusta utilizar mucho las climatologías para dar una idea pero después me gusta mucho utilizar este tipo de diagramas que ya permiten ver en el tiempo digamos lo real por decirlo así tomando nuestras consideraciones entonces en este caso ya podemos ver cuándo se están dando los máximos y los mínimos y en este sentido el diagrama en ese bandeo que está que está mostrando me está diciendo que hay máximos y mínimos a reserva como bien destacaba Rafael estos datos yo no pudiera tomar mira sabes que si son 15 milígramos de clorofila y me voy a cazar con ese número no porque sabemos que hay una influencia de partículas de materia orgánica hay influencias que hacen que ese valor no sea tan preciso pero el fenómeno el proceso sí está ocurriendo que está generando cambios a lo largo de toda la costa al unísono que es lo interesante o sea que este diagrama está presentando aquí al mismo tiempo un incremento de clorofila un descenso además de la interanualidad o sea acá hay dos periodos muy interesantes que ya se analizarán después que son estos grandes periodos en los cuales algo pasó ahí evidentemente asociado al niño o la niña que generó que no hubo un descenso marcado de la concentración de biomasa entonces eso es un tema para estudiar después pero básicamente es lo que me dice el diagrama con Müller me está mostrando toda la serie temporal muy bien excelente privilegiamos a la estudiante Mayra del Carmen Robles por favor antes del doctor Enrique Nava si quieres abrir tu micrófono Mayra Bueno Hola buenos días doctor muchas gracias por su plática yo tengo una duda si bien entiendo estas altas concentraciones de clorofila tienen que ver o están relacionadas a una alta producción primaria ¿cierto? Sí ¿o no? Sí, sí el biomasa el fitoplancton sí y esto se puede traducir ¿y esto se puede traducir en algún proceso de eutrofización de las costas de las que nos habla? ¿y cómo es que y si esta eutrofización se puede ver o cómo está afectando en el ecosistema costero del que nos está hablando? Ok interesante la pregunta la perspectiva a ver hay dos cosas que aclarar ¿no? la primera productiva primaria pues la tasa es la tasa de fijación de carbono y biomasa clorofila representa biomasa ¿no? lo tomamos más o menos parecido o sea si hay una alta tasa si el fitoplancton está metabolizando rápido pues va a tener un incremento de biomasa pero no siempre es así ¿no? tenemos tasas altas de producción primaria con bajas concentraciones de biomasa particularmente en las zonas oceánicas donde dominan mucho especies como Prochlorococcus ¿no? o fitoplancton de pequeño tamaño esto en mares tropicales pero bueno lo que tú me estás diciendo es un tema muy interesante el ver el efecto de la autofisación claro el incremento de biomasa de fitoplancton te puede llevar claramente a ese tipo de problemas y es 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 algo que pudiera estar pasando por ejemplo aquí sale la señal de Bahía Matanchén yo desconozco si Bahía Matanchén tiene un aporte de aguas residuales pues debe de tenerlo o sea de todas las grandes ciudades o todos los puertos tienen descarga de aguas residuales y esas aguas residuales incrementan la materia orgánica en la costa y generan este tipo de problemas solamente que para hacer ese tipo de análisis tendría que ser mucho más localizado o sea irme al lugar en donde tú consideres que está sucediendo este fenómeno de autofisación que es algo que viene ya de décadas o sea no es nuevo el problema costero ¿no? pero se pueden estudiar siendo mucho más focalizados nosotros aquí lo que tomamos fue toda la franja costera de Nayarit para poder tratar de entender la parte ecológica las consecuencias del incremento de una especie pues son varias ¿no? es que cuando aumenta tanto la cantidad de materia orgánica en el medio decae inmediatamente el oxígeno y cambia la química de las reacciones de óxido reducción ¿no? el proceso va a ser fotosíntesis y remineralización y los nutrientes se van a entregar en sus formas activas nitrato, nitrito, fosfato ¿no? pero si tú tienes un ambiente que ya perde el oxígeno el oxígeno disuelto empieza para el metabolismo de la respiración empiezan a utilizar el oxígeno de las fuentes de nitrógeno entonces empiezan a utilizar el oxígeno el nitrato el oxígeno el nitrito y empiezan a producirse otro tipo de sustancias ¿no? como óxido de nitrógeno se pierde el nitrógeno de otra forma ¿no? entonces evidentemente que el exceso de materia orgánica produce cambios en la química del agua particularmente en las reacciones reductas Muchas gracias el doctor Nava por favor Gracias Sergio Buenos días Yoshiro Buenos días Enrique Ok Muchas gracias doctor Muchas gracias por su presentación De nada Sí Yo tengo dos preguntas Yoshiro Una Nos mostraste una imagen del mundo en donde tenemos que la parte ecuatorial produce hay un intercambio más importante de carbono ¿verdad? Era lo que nos mencionabas Y sí está ¿no? Y me llama la atención ¿este es principalmente CO2 en el océano o en la atmósfera? Es flujo Es flujo puede ser hacia arriba puede ser es intercambio es la diferencia entre el CO2 que hay en la atmósfera y en el océano entonces es flujo en el caso de lo interesante aquí que me pareció es que ¿cómo es que el flujo es más importante en el ecuador y en los lugares en donde la producción de CO2 es más importante ¿no? que son el hemisferio norte porque es la parte industrializada ¿no? Y que por ejemplo en el caso del norte del pacífico no hay mucha mezcla entre el giro que está al norte con con la parte más hacia el sur ¿no? al ecuador y a las zonas templadas y no se ve ¿no? no se ve en esta imagen y yo como me pareció interesante eso no lo vi no sé si esta esta imagen está tomada con datos in situ no son datos promedios de mediciones de muchos años pero si tienen como puedes ver una el pixel es muy grande el flujo este sabemos que por debajo de la de la pignoclina encontramos un dominio un aumento en la cantidad de de materia orgánica ¿no? o sea la fotosíntesis domina la capa superficial pero por debajo domina la remineralización o sea todo lo que cae por debajo de la pignoclina va a ser remineralizado sabemos que por eso es que son aguas ricas en nutrientes y aquí en esta zona particularmente del ecuador por el asunto de las urgencias ecuatoriales agua es llevada a la superficie cada vez que que en una región agua que viene debajo de la pignoclina llega a la superficie llega rica en nutrientes y además llega rica en CO2 por eso en las costas de México por la parte de aquí de Oregon y la parte de California las veces de los trabajos que se han hecho en donde hay aguas evidencias de evidencias de surgencias es agua subsuperficial es rica en nutrientes pero pues esos nutrientes vienen de un proceso de remineralización que lleva décadas entonces por eso es rica en CO2 toda el agua subsuperficial y acá en los giros subtropicales pues evidentemente por la rotación del giro la pignoclina es profunda por eso son aguas olivotróficas pero además que eso es que empuja la pignoclina el aumento de la superficie del mar hace que se haga un domo en la pignoclina se aleje hacia abajo y es muy difícil el flujo vertical en esta región o sea nada lo rompe por eso hay baja concentración en esta parte de acá particularmente y funciona como si fuera un sumidero pero yo no soy especialista en el tema o sea sí bueno me parece interesante tu comentario muchas gracias la otra pregunta es con respecto a un poco parecida a la que te acaba de hacer la estudiante Mayra porque tú mencionas que la descarga de los ríos y puede ser que la presencia de las presas pudiera estar teniendo un efecto en la zona costeral con respecto a los nutrientes tú consideras que que es más importante en el caso del área que tú estudiaste si la zona de de las marismas de las lagunas que es un complejo lagunar bastante extenso y y bueno muy productivo con respecto a las descargas de los ríos que sería bueno también tener una no sé si hay mediciones en los ríos porque también las presas a final de cuentas las presas si yo veo una imagen en el google de una presa voy a ver que el agua es verde y como la la presa por el trabajo que hacen las hidroeléctricas pues dejan salir esa agua este de manera controlada pero dejan pasar el agua que a final de cuentas podría ser este muy rica en en nutrientes porque es lo que se ve de las presas ¿no? entonces por eso me quedé me quedé con esa impresión bueno ¿qué pasa ahí? hay un tema muy delicado es un tema muy muy delicado debido a que bueno para empezar pues ya saben todos nosotros somos un cenógrafo y siempre miramos el mar desde la orilla de la playa hacia el océano ¿no? no miramos de la orilla de la playa para arriba a mí este trabajo me abrió la perspectiva de analizar la cuenca hidrográfica porque para entender lo que está pasando en la costa de Nayarit tuve que analizar lo que está sucediendo en la cuenca completa y aprender de qué es una cuenca hidrográfica o sea para ser honesto contigo la parte terrestre a mí no me interesaba ¿no? pero sin embargo cuando vemos la zona costera es la unión de dos ecosistemas la zona costera es la unión del ecosistema oceánico y la unión de los ecosistemas continentales y en esa unión encontramos que todas las especies marinas están desobando ahí o sea ecológicamente es sumamente importante ¿sí? o sea te encuentras larvas de todas las especies que se de interés comercial están ahí y la biodiversidad es bastante amplia entonces los análisis de los ríos de la región de aquí fueron hechos por agrónomos y no le quiero echar tierra a los agrónomos pero son su campo no es la parte ecológica costera o sea la parte de ello es otro rollo entonces cuando vemos este tema si nosotros pensamos que los ecosistemas costeros naturales tardaron miles de años en evolucionar para que los ciclos de vida de las especies que viven ahí se adapten a llegar a desobar ahí y luego tienen los complejos ciclos de vida de todos los organismos planctónicos que ya sabemos son re complejos para mantenerse ahí y mantener las poblaciones y luego empezamos a modificar el ecosistema a través de la influencia de estas aguas continentales que sin necesidad de que se le agregue más nutrientes producto del uso de suelo ya arrastran los nutrientes propios de la tierra generan una influencia muy importante pero nosotros tenemos que todo el área de aquí de Nayarit tiene uso de suelo para agricultura entonces por usos y costumbres la gente va y avienta fertilizantes en forma desmedida justo un mes antes de que empiecen las lluvias va a empezar a llover va a haber agua entonces llenan de fertilizantes el suelo pero resulta que lo primero que hace el agua es lava la tierra entonces agarra las toneladas de fertilizantes los mete a los ríos y los va a descargar a la costa y si la represa lo que está haciendo es modulando la descarga de agua nosotros tenemos una publicación que se derivó de esta en que se analiza ese cambio y si encontramos que cuando no había represa las estaciones de los pocos datos que hay de caudal hay un cambio en el caudal muy radical desde que inicia la represa respecto a antes y después el caso más claro es el de Río Colorado aquí en el Alto Golfo muchas gracias gracias doctores gracias gracias y nada previo a la doctora Marmolejo y el doctor doctor Olex Aisev está con base al chat de Ivonne Santiago que menciona que en 2014 2015 se presentó la misma tendencia de valores de clorofila en las costas de Oaxaca surge la pregunta de si es un esto que se está encontrando es un evento generalizado asociado al régimen monzónico en los ecosistemas húmedos en contraste o sea que esté realmente determinando una productividad y se puede ver así el pasado tal vez en el registro oceanográfico paliosedimentario en contraste con los ecosistemas secos del noroeste entonces esto es muy interesante en la visión que se tiene en nuestras formaciones justamente de los ecosistemas secos y húmedos diferentes humedades ¿no? ¿qué puede comentar al respecto con respecto a esta ciclicidad y los ecosistemas que en 100 200 mil años han estado en ese régimen monzónico y ahora está este cambio ¿no? ahí me agarras bastante me agarra bastante en curva Ivonne con esa pregunta está muy interesante pero estás leyendo la pregunta Ivonne ¿verdad? sí sí en función de Ivonne que está detectando menciona que en Oaxaca en 2014 y 2015 encontraron esa misma tendencia entonces la pregunta es ¿está generalizado en el Pacífico Húmedo ahí? ¿encontrarse con el Pacífico seco? ahí hay un tema la verdad que me me estás retroalimentando muchísimo porque como te decía nosotros lo que queríamos ver es el comportamiento estacional para ver como lo normal ¿no? y nos estamos encontrando con estos fenómenos que están marcando algo que yo no me había volteado a mirar esa perspectiva de dividir la influencia bueno el comportamiento oceánico asociado al clima continental eso es algo que tenemos que hacer o sea el comportamiento en climas secos y climas húmedos es totalmente distinto y al revés o sea la influencia del océano en la parte continental es sumamente importante particularmente por el régimen de precipitación o sea cuando viene un niño viene una niña modifica los patrones de precipitación y esa esa es la relación nosotros a mí me gustaría que si vos me haces un favor mándame un correo y compartimos un poquito impresiones de esto además de saludarte que tantos años que no te veo poder compartir esas impresiones sí, sí, sí el comentario va muy enfocado a los estudiantes que tienen que ver el contexto de forzamiento oceanográfico y ver el contexto de la cuenca hidrográfica la que el estudiante de doctorado Zenia Pérez Fols en su tesis de maestría abordó este tema de cuencas hidrográficas en Laguna de Términos bajo la dirección del doctor Guillermo Martínez damos la palabra a la doctora Ana Judit Marmolejo por favor hola mucho gusto Yoshiro muy bonita tu presentación gracias bueno como dice el doctor Aguíñiga este tema creo que o tu presentación más bien abre muchas líneas eso es bonito porque es inspirador abre bastantes posibilidades de trabajo no sé si ya las estén abordando como por ejemplo la medición digo quiero pensar que ya las están abordando porque está ahí el doctor o candidato a doctor Carlos Romero Bañuelos que es un estudiante que estuvo aquí en SISIMAT y él trabajó con materia particular en suspensión me gustaría saber si hay algunos estudios sobre materia particular en suspensión aunque sea de decir materia orgánica o materia inorgánica está por una parte ok sí mira acá nosotros trabajamos con Carlos en el mismo digamos el grupo y él tiene mucha información de sedimentos en distintos cuerpos de agua pero eso es un trabajo muy de relojería casi casi o sea vas a tomar datos en pequeños cuerpos de agua que es de por acá ríos y algunas lagunas y tiene mucha información de ese tipo de mediciones hay un trabajo que está pendiente por ahí pero hay mucho que hacer o sea la verdad que no no estamos tomando todo o sea estamos trabajando en un área donde hay muchos vacíos te pregunto porque por ejemplo en el en la gráfica donde pones los promedios y donde agosto sale con un pico más alto que es no la que sigue creo bueno ahí también agosto se ve que sale mucho más alto al tener datos si la materia particulada es orgánica o inorgánica pudiera tal vez este pues no sé porque aquí por ejemplo si están considerados los outlayers porque en esta época pues también llueve mucho puede que haya a lo mejor algún indicio de huracán o así porque pues es agosto septiembre y octubre entonces este si se están promediando los outlayers este es como que me da la curiosidad ajá no se quita sino nosotros lo que hacemos aquí es a través de los cuartiles los extremos los removemos para evitar justamente eso y fíjate que me llama voy a voy a averiguar con Carlos a ver qué podemos porque sí es interesante eso de saber si todo ese material es orgánico o sea más rico en orgánico o inorgánico no lo sé honestamente sería saber qué partículas hay pero bueno si nomás se llega hasta si son orgánicas o inorgánicas creo que no es tan complicado bueno muchas gracias queda muy interesante la pregunta muchas gracias doctora Ana Judit doctor Oleg Saiseu por favor hola yo cierro es qué tal Oleg me gusta saludarte bien solamente para saludar porque yo tenía dos tres preguntas pero ya mira te le dan las preguntas y te respondiste por eso me gusta verte tus presentaciones siempre están muy buenas sólidas y este me gusta también saludarte muchas gracias Oleg viniendo de ti es un halago mi estimado me da mucho gusto escucharte y saber que estás bien sí bien seguimos con María Torres Hernández por favor hola buenos días buenos días muchas gracias por la presentación mi pregunta va más para la zona sonográfica en la presentación no sé si quizás yo me lo pasé pero no vi si hay relacionaban un poco sobre qué ocurre con la contracorriente mexicana qué efectos porque en este caso creo que en ocasiones si llega a afectar incluso esta cuenca y debería de verse me imagino que en estas climatologías no sé hablarme un poquito sobre ese tema en este estudio pues mira debería sacármela con diciendo que en el sur ya no llega es una pregunta muy interesante lo que estás diciendo a ver déjame está muy interesante es totalmente correcto lo que estás diciendo es complejo es complejo porque hay una situación aquí mira cuando nosotros vemos el dominio del área de estudio a través de estas imágenes de temperatura aquí lo que hay que siempre mantener en mente y cuesta pues es decir a ver dónde está la isóbata de 200 metros la plataforma toda esta parte de acá es somera exceptuando esta región de acá que es una cuenca más profunda de 600 metros pero toda esta parte de aquí es muy muy somera la influencia de la corriente costera mexicana que Miguel Lavín fue la que bautizó con los datos de un crucero que participamos en el 2005 en junio del 2005 estábamos en un Procomex y vimos a Miguel Lavín ahí en acción explica la circulación que está justo por fuera de Cabo Corrientes esta plataforma se extiende más acá hacia el sur y venía por ahí pero resulta que esta región de aquí casi no tenemos datos de cómo está circulando el agua aquí lo podemos intuir pero no lo hemos medido nosotros teníamos la intención de instalar una DCP que nos lo iba a prestar bueno nos lo va a prestar Armando Trasviña pero no pudimos encontrar un lugar idóneo en donde no se lo vayan a robar porque esta región de acá se saca mucha pesca de camarón y el camarón lo pescan por arrastre entonces cualquier equipo que tú pongas ahí es difícil hay herramientas de altimetría altimetría costera me parece que Armando tiene un estudiante o ya salió no me acuerdo el nombre de este muchacho Jonathan Jonathan gracias muchas gracias Jonathan hizo unos datos procesó pero me parece que el track no pasaba por aquí justo se necesita medir el along track de altimetría que pase justo por un lugar particular y por acá no pasa y no tenemos datos entonces no sé ahí hay una situación de la circulación de acá adentro para hacerte claro no la tenemos clara nosotros hicimos como te mostré al final de la presentación estamos continuando y tenemos esta figura que es aquí y utilizamos esta aproximación de velocidad geostrófica pero hay que ser honestos aquí la velocidad geostrófica viene en una cuadrícula de cuarto de grado o sea todo esto que está aquí es una extrapolación del interpolador entonces hay que todavía tomarlo con mucha con mucha cuidado aquí todo lo que le podemos creer es todo lo que está acá afuera y aquí salen estos dos giros permanentes en el primer modo que sea interesante pero bueno necesitamos yo necesito digerir más todavía esto es una pregunta complicada ¿en ese caso no tienen forma de realizar modelos para escuelas más pequeñas? sí claro sí claro esto se puede modelar de hecho Alejandro Párez tiene esto anidado en alguno de sus tesis pero pues hay que hay que hacerlo o sea esta parte de acá se puede modelar sí sí lo comentaba más para ver si en este trabajo que está llevando hay gente que esté ya como abatando esa área ¿no? porque si es una dinámica que todavía no se conoce muy bien especialmente por toda lo que conlleva ser una zona costera correcto no todavía no estamos no tenemos un modelador de planta todavía ok vale gracias muchas gracias damos la palabra al maestro en ciencias Lucio Godínez por favor sí gracias Sergio buenos días a todos Ichiro me perdí una buena parte de tu plática porque entré al principio por mi teléfono y no tenía audio y ahorita ya estoy en la computadora muy interesante el tema tengo yo algunas preguntas la primera es no sé cuántos años de datos estás analizando solamente un año o cuántos años del 2003 al 2019 ok perfecto perfecto entonces ahí sí podemos hablar de variabilidad que era mi pregunta no mi duda para poder hablar de variabilidad estacional el otro es este no sé si han observado cómo influye la mezcla por viento en estos procesos procesos de productividad la mezcla por viento y si se observa la señal del efecto ciclónico durante la temporada de ciclones ya ya ok nosotros hicimos el análisis del esfuerzo del viento aquí están los datos de dirección y las líneas del esfuerzo del viento que se ponen yo como son los promedios climatológicos todos los ciclones se van se van desapareciendo no van dejando señal aquí entonces por ejemplo la influencia de los ciclones en la época de verano que cuando ocurren no se ven apreciados en el patrón esto me evidencia el patrón promedio el dominante el régimen dominante esa es la palabra el régimen dominante entonces todos esos fenómenos de mesoescala desaparecen no sé tal vez a eso te refieres ¿verdad? sí sí así es así es tal vez un especialista más en el tema de pudiera aclararnos un poquito más del asunto pero hasta donde yo entiendo al realizar la climatología desaparecen ¿no? sí claro sí sí un poquito quería yo relacionar esto con el clima de oleaje también que tiene relación con con los vientos del sur del suroeste principalmente ¿no? correcto sí pero sí me queda claro gracias Yuchiro no gracias a ti gracias Lucio bueno tal vez Mayra del Carmen Robles quiera continuar como anfitrión me distraje y creo que quité la palabra pero no sé si tenga más comentarios o alguien más yo un comentario una pregunta más doctor ¿no probaron con datos no compararon con datos in situ los datos que tienen de las imágenes de satélite? para ser honesto no porque tenemos pocas mediciones o sea de los años que tenemos aquí tenemos mediciones muy muy costeras o sea hicimos mediciones dentro de manglares dentro de lagunas ya dentro de los cuerpos de agua entonces de las pocas mediciones que tenemos son muy pocas para hacer comparaciones o sea tenemos algunos datos en transectos pero muy es demasiado poco o sea habría que tener una base de datos un poquito más robusta gracias muchas gracias si me permite el auditorio este volviendo a esta visión de cuenca hidrológica me gustaría escuchar la opinión de este Ania Pérez Fals quien trabajó pues en la en las cuencas en la una de términos y uno de los problemas doctor Cepeda fue o sea la idea era bueno cómo no va a estar influyendo la cuenca en el cuerpo de agua o en la zona cosera adyacente ¿no? entonces pero encontrar la relación entre esos registros de la de la de la de la cuenca o subcuenca y los registros ya en el mar o en o en la laguna este son realmente este hay que contar la escala es lo que quiero decir entonces ese ha sido un problema si quiere no sé si está Zenia puede intervenir por favor o la opinión del doctor adelante Zenia bueno si profe buenos días si me escuchan si claro si bueno realmente con lo que se refiere usted el problema mayor que había era como ya mencionó precisamente esas escalas de tiempo entonces al ser muy diversas entre una serie y la otra como ya usted también dijo una que era terrestre y bueno la otra que era el registro del núcleo que era en puntos muy específicos de una de las subcuencas de ahí del área pues no hubo tal vez mucha coincidencia por esas diferencias que hubo en la temporalidad entre una serie y otra entonces creo que esa fue principalmente bueno realmente fue la principal causa de de los resultados o de esas diferencias que se obtuvieron los resultados Sergio tienes el micrófono apagado sí mencionaba que inclusive se pedimos este estuvo interviniendo el doctor Gómez este precisamente con sus este conocimientos matemáticos para ver esas series de tiempo tan cortas y encontrar algún tipo de tendencia y correlacionar entonces es un problema complejo esto de las escalas si queremos ver esa relación porque es interesante ver a partir de qué años están las presas ahí a partir de qué años están la actividad humana de manera conspicua o importante de que está modificando esos flujos y está incorporando contaminantes y que se están incorporando también a la a la tramatrófica entonces es muy rica la visión que está planteando aquí el doctor Chiro Cepeda porque es más holística y es un llamado a lo bueno yo siempre les comento sobre todo a los muchachos que estudian el asmo branquios que bueno sus resultados discuten sus resultados como una luna de Júpiter como si fuera una gota de agua congelada en el espacio no hay fronteras no hay costas no hay fondo entonces eso es algo que este trabajo va más allá se está evidenciando la importancia de la cuenca hidrográfica en la productividad primaria con un pico más conspicuo que el mismo forzamiento oceanográfico ese es el mensaje doctor Sergio ah sí perdón doctora Griselda no la vi sí hola qué tal buenas tardes a todos este doctor Yushiro pues yo tengo una como bueno pregunta y un poco de reflexión sobre los sistemas costeros que ahora usted está analizando pues como decía hace rato la doctora Judit son son sistemas que contribuyen mayormente a la regulación de los grandes ciclos biogeoquímicos en el océano pero ahora usted que está estudiando esta zona costera adyacente a Nayarit se se nota en alguna de las figuras que que mostró cómo los factores físicos que generan turbulencia en el ambiente tiene que ver pues obviamente con el con el con los patrones de fitoplancton o bueno de de clorofila que usted encuentra con este mediante métodos satelitales pero como como ya analizaron tantas variables además ¿cuáles son los factores físicos que estarían dominantes? ¿es per se el flujo del río o la marea como usted mostró ahí en la entrada de la boca se nota la pluma de reflujo tal vez del material suspendido particulado orgánico e inorgánico hacia el océano más abierto entonces en este momento pareciera como que vemos dos sistemas el oceánico y el costero que siempre han estado relacionados pero parece como si no tuviera relación en este sistema más tropical el flujo es directamente por la descarga de los ríos las turbulencias que se generan en la zona costera y en el océano en zonas más áridas tal vez este proceso esté relacionado si no me equivoco a vía depositación o flujo de energía aérea o eólico que fertiliza los océanos además de los flujos a nivel geostrófico que se genera entonces bueno no sé al final lo que quiero preguntar ¿qué es más importante? ¿la plataforma? ¿la marea? ¿el flujo de los arroyos? o como es evidente pues puede ser es una conjunción de todos estos fenómenos pero ¿cuáles ustedes tienen mayor evidencia? ¿cuál midieron? gracias ok mira está muy interesante de tu perspectiva para hacerte muy honesto yo no podría no tengo las herramientas para decirte cuál es el más relevante me quedo más con la idea de la conjunción de fenómenos mira la zona costera es muy complicada nosotros aquí en ese trabajo no consideramos la marea ni el oleaje el oleaje es un fenómeno que la costa genera sabemos la mecánica sabemos la teoría hay pocos especialistas en oleaje ¿no? es complicado por eso uno le saca o sea meterme con oleaje para mí es en chino pero es un mecanismo importante en las zonas coseras se transforma en algo el efecto de fondo el efecto de oleaje y marea son relevantes tenemos que reconocerlo son sumamente importantes más no lo hemos nosotros podido medir valorar poder atribuirle un un porcentaje de varianza explicada a este fenómeno porque tendríamos que utilizar otras herramientas creo yo hasta ahí te podría decir o sea y es que lo que lo que me llama la atención es como usted dice que en agosto este bueno como lo demostró hay mayor productividad hay bueno asociada la descarga en este caso ¿no? pero entonces la influencia de la onda de marea tiene que ver mucho en el transporte y la fertilización hacia mar abierto y en consecuencia a la productividad del del sistema ¿no? entonces agradezco mucho su presentación este yo soy geóloga y este quedó perfectamente enmarcado el proceso de su urgencia en la zona costera muy muchas gracias gracias doctor Sergio griselda gracias gracias muchas gracias agradecemos a la doctora griselda rodríguez que también es coordinadora del seminario departamental de oceanología y este tal vez el doctor alberto sánchez quiera concluir con algún comentario si no hay más participaciones no pues si no hay más preguntas por parte del auditorio creo que no Yushiro este muy ilustrativo tu plática la verdad es que queda muy en claro y dejas este muy marcada la importancia de este tipo de transición entre el continente y el océano que en ocasiones nos olvidamos de ella para poder hacer interpretaciones sobre estos este aspectos y de y de hecho esto me lleva a que en alguna ocasión yo recuerdo que el doctor Guillermo Martínez hizo una presentación en seminario sobre estos flujos de materia particulada que incluso llegaban hasta varios cientos de kilómetros este hacia la boca del golfo y como en un estudio que hizo el doctor Biman en el golfo de california donde demuestra que se puede alcanzar la fertilización en la parte central del golfo de california por cuestiones de este de las descargas de los drenes agrícolas hacia esta región del golfo un trabajo que publicó en nature si no mal recuerdo en el 2006 simplemente con imágenes de satélite explicando procesos muy muy interesantes como los que acabas de demostrar y pues este no me queda otra cosa más que felicitarte y una plática muy ilustrativa y te vamos a hacer manita de coche y invitarte para el próximo semestre creo que gracias tus pláticas son muy didácticas muy ilustrativas llenas de ciencia y creo que es un buen ejemplo para los estudiantes que van a presentar este en fechas próximas de los seminarios con una secuencia muy lógica de en la presentación y hacia donde quieres guiar a la audiencia muchas felicidades Shiro gracias me permites agradecerte la invitación el estar con ustedes es como estar en familia para mí es muy emotivo verlos porque los conozco de no les quiero decir viejos pero a mí los conozco ya muchos años y me da mucho gusto verlos y ver que están bien he tenido la suerte de coincidir con muchos de ustedes en nuestra formación en campo nos vimos en tantas partes que yo encantado cuando ustedes me digan me lanzo a la paz y allá nos vemos y yo no tengo ningún problema con con ir para allá por el contrario ojalá y este la próxima sesión de seminario sea presencial pero este ojalá y la semana santa no incremente el número de casos pero bueno la perspectiva de los expertos es muy distinta bueno en caso del COVID entonces pues te agradecemos Yuchiro pues dejamos que el doctor Aguiga cierra el seminario como debe de ser adelante doctor sí este hay una felicitación para el doctor Cepeda pues de parte de nuestra jefe de departamento doctor Alida Rosales muy ilustrativa y bueno este tenemos tenemos no sé si quieras Yuchiro poner tu correo electrónico para cualquier otra pues la gente que se quiera comunicar contigo este entre entre ellos me cuento este me gustó muchísimo tu tu plática estoy trabajando justamente en estos ecosistemas costeros húmedos y secos entonces esta esta interacción y sobre todo ver en la en el tiempo y no omito mencionar los webinarios los webinars del CONACY donde están hablando de las regiones de emergencia ambiental en el país y y justamente el el enfoque es ver en en las series de tiempo las series de tiempo de cómo están cambiando los ecosistemas porque estamos hablando de que nos últimos 30 años fueron los cambios entonces este eso en el registro los diferentes registros pues lo evidencian felicidades doctor Cepeda Morales por tu gracias trabajo este y pues que siga destacando y este nos comunicamos gracias un gustazo verlos hasta luego gracias hasta luego muchachos bye a la próxima el correo gracias 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 Gracias.